En el programa de hoy te quiero explicar lo bonito que quedan los muebles en madera, sobre todo si el exterior es en color blanco. ¿Te coincidió la caldera en mitad de la cocina? Todo el mundo tranquilo que tenemos solución. Un mueble estrecho le vamos a dar también solución con unos cajones interiores y quiero hablarte de la capacidad que tienen los frigoríficos side by side. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá eres nuevo en esta familia y estás buscando inspiración para hacer tu próxima cocina. ¡Enhorabuena! Porque creo que en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Instagram puedes recoger muchísima información super valiosa para tu próxima cocina. Pero si con todo lo que puedes ver en nuestros vídeos no consigues hacer ese proyecto que te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo te podemos echar una mano. Te dejo en el primer comentario el link para que puedas saber de qué te hablo y si quieres que te lo cuente en un vídeo pincha en esta tarjeta y escúchame cómo podemos ayudarte. Bueno, hoy estamos en un proyecto chulísimo. Es una cocina blanca en dos frentes, pero antes vamos a situar. Estamos en un piso, en una vivienda de un edificio. En un piso que tiene aproximadamente 100 metros cuadrados y dentro de ese piso tenemos esta bonita cocina 307 en esta dirección de ancho y 4 metros con 7 centímetros también de largo. Un espacio rectangular perfecto para acometer un diseño como el que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Un diseño en dos frentes. Quiero decirte también que la configuración, la altura de los muebles que hemos elegido para este proyecto es muebles bajos de 84 centímetros. Máxima capacidad para esta cocina con sólo una patita de 6 centímetros. Los muebles altos 84 centímetros también de altura, muebles plegables. Y las torres las hemos configurado con 2 metros 22 de mueble más 6 centímetros de pata. La encimera que hemos elegido para este proyecto preciosa. Una encimera blanca con vetas, un Decton Kairos a mayores con todo el aplacado que sube hacia arriba. Luego te cuento, luego te cuento, luego te cuento cosas. También vamos a ver el interior en madera, como decía al principio el vídeo, que es el roble sinclo, que le da un toque perfecto. Y vamos a ver una combinación de electrodomésticos de Siemens. Así que se vienen muchas cosas muy buenas para este vídeo. Me va a encantar ir poco a poco descubriéndotelo. Y como siempre, nos acompaña la voz de Estela. Hola, cocinólogos. No sé vosotros, pero yo estoy deseando ver esta cocina en blanco mate. Yo también, Estela. Así que ni os mováis, porque empezamos. Quería comenzar explicando toda esta zona de torres, porque creo que tiene muchos puntos interesantes. Pero vamos a empezar por la zona del frigorífico y el congelador, el side by side. Unas piezas que miden 182 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, primero vamos a verlo abierto, que yo creo que es más sencillo que me entiendas. Claro, poder tener toda la zona de conservador en una pieza y toda la zona de congelador en otra pieza. Pues claro, siempre es una gran ventaja porque ganamos espacio. Y en estas cocinas tan rectangulares podemos aprovechar en el diseño las dos paredes que nos dejan a cada lado para poder alargar el diseño, como en este caso en las torres. Y algo que tiene este congelador de Siemens que me gusta mucho, esto es para los apuros. Mira, ¿ves esta zona? Esta piecita de aquí, se recarga el agua por aquí arriba, se vierte el agua, cae como en unas cubiteras interiores y cuando se hace el hielo activas esta palanca y caen los hielos aquí abajo. Por supuesto que es para una emergencia, pero de esta forma no te quedarás nunca sin hielo. ¿Qué espacio más bueno para poder tener bien ordenado todo el congelado y el conservado de tu cocina? Oye Dani, espera un momento. Me he fijado que hay una pregunta que aparece mucho en los comentarios. ¿Siempre tiene que ir el congelador a la derecha y el frigo a la izquierda o se pueden cambiar de posición? No, Estela, no hay ningún problema. Podemos colocar las piezas como más nos interese. De hecho, por norma, cuando instalamos un side by side, con nuestros clientes nos sentamos en el estudio y debatimos. Oye, mejor el frigorífico porque accedo más desde este lado, mejor el congelador porque en este caso queda contra pared y tengo que abrirlo de otra forma. Así que no hay ningún problema. Puedes elegir cualquiera de las dos zonas. Muy buena pregunta. Aparte de tener las dos piezas abajo, nos quedan en la parte superior dos muebles altos que se aprovechan hasta la parte de atrás. Y algo que me gusta mucho de este raje es que puedes decidir cuánto abre la puerta cuando activas el expulsor. Con esto conseguimos que cualquier miembro de la familia que llegue hasta esta altura pueda utilizar el mueble. Para abrir estas dos torres hemos elegido por la simetría dos golas. Un gola blanco a la izquierda y un gola blanco a la derecha. Esta zona de aquí, este gola de aquí, lo hemos instalado solo por la simetría. Podríamos abrir la puerta desde aquí, pero no es necesario porque la abrimos con el pulsador. Sin embargo, desde aquí sí que abrimos este despensero. Me gustan mucho estos muebles. 40 centímetros. Parece que no es un gran mueble, pero todo el fondo que tienen hacia adentro, toda la capacidad que da los estantes. Los estantes regulables pretaladrados para poder subir la balda a la medida que tú quieras. Pero lo mágico de estos muebles, donde yo creo que está lo auténtico, es en los cajones interiores. Que es que yo creo que lo digo en todos los vídeos, pero es que de verdad no me puedo cansar. No me voy a rendir de decirte que si tienes la oportunidad de colocar cajones interiores, hazlo. Porque la organización de tu despensa es mucho mejor y el acceso es comodísimo. Si es fácil coger algo de la parte superior, ahora imagínate de los cajones inferiores. Y dentro de este paquete de Siemens me gusta mucho este microondas. Y te voy a explicar también por qué. Normalmente muchos de nuestros clientes nos comentan con otro tipo de microondas que claro, como es todo en cristal negro, es un problema el botón de abrir y cerrar. Tienes que darle en el cristal y claro, una y otra vez quedan marcadas las huellas. Los compañeros de Siemens diseñaron esta banda de metal que cruza a la altura justa del botón. Y así ahora cuando activo el microondas, lo activo desde el metal. Y si quiero, cuando lo voy a cerrar, también puedo aprovechar toda la banda de metal. Buena idea, ¿verdad? Hemos dejado unas rejillas en la parte superior y el mueble en la parte superior también tiene una base y un estante regulable también en altura y con cierre automático. Pero lo chulo yo creo que está abajo. Esta es una adaptación que le hacemos nosotros al mueble. Le colocamos dos cajones interiores porque seguimos pensando que también esta torre se puede aprovechar mucho mejor con estos dos cajones interiores. Claro, así podemos meter grandes envases o grandes objetos. Solamente arrastrando accedemos a ello. Fíjate en este trocito cuántos muebles hemos visto. Claro, el diseño de una cocina parece fácil, ¿verdad? Pero parece fácil sobre todo cuando ya está hecho. Cuando nosotros vinimos por primera vez aquí nos dimos cuenta de un pequeño problema y era que esta ventana ocupa el espacio donde va la cocina. Un problema que al principio parecía que iba a tener mala solución. Pero fíjate, dándole una vuelta a la cabeza nos dimos cuenta que podíamos hacer un mueble de menos fondo tanto arriba como abajo. Salvar justo este espacio y ya continuar con el frente de la cocina. A mayores, para que la forma fuera mucho más amable en la encimera, se le hizo un poco más redondeada. Y a partir de ahí comienza este super frente de cocina. Mucho me gustan los proyectos en los que conseguimos por espacio sacar dos gavetas. Y esto se consigue colocando las torres en la otra parte. Por eso este tipo de diseños de cocinas blancas y en dos frentes son fantásticos porque nos dejan mucha zona de encimera. Oye, qué bonitos estos cuberteros con la madera clarita, con el fondo en grafeno, con nuestro extra de profundidad. Tú sabes que nuestro fabricante de cocina Santos, el cajón más pequeño que tiene, ya tiene casi 6 centímetros más que un cajón convencional. Oye, qué buena idea tener mucho espacio justo aquí donde lo necesitamos. La zona intermedia perfecta para colocar sartenes, para colocar fuentes grandes envases que tengas que recoger y recurrir a ellos cómodamente. Y la parte inferior por altura, normalmente nuestros clientes eligen siempre colocar aquí las ollas y las cazuelas. Pero sobre todo por lo que te digo por altura y con el separador de tapas puedes dejar bien organizadas todas las tapas. Incluso si tuvieras muchas sartenes podrías colocar otro separador donde estarían las tapas, las sartenes y las ollas. Qué buena idea para tener siempre bien organizada la cocina y poder acceder cómodamente. Las gavetas son cómodas en el puesto de cocción. Son muy cómodas también en las torres. Y sabes también donde es súper cómodo. Yo ya no entiendo casi un fregadero que no tenga carro extraíble. Porque es que es un mueble al que se recurre continuamente. Tú estás fregando, estás limpiando, necesitas una bolsa de basura, necesitas un producto, una valleta. Claro, que el carro salga hacia afuera. Que tengas los dos cubos de basura aquí dentro. Y es que ya no sabría dónde colocar en esta cocina dos cubos de basura. Así que dos cubos aquí dentro. Laterales y laterales para poder seguir metiendo productos de limpieza. Este pequeño cajón en la parte interior, que yo creo que es la clave para las valletas pequeñas, las bolsas de basura, las pastillas de lavavajillas. Lo tiene siempre todo a mano. Me parece una idea fantástica que este mueble tenga el carro extraíble. Y claro, al lado del fregadero, ¿qué debemos de colocar siempre? El lavavajillas. Y también no me canso de decirlo. Si puedes, el remate en la parte superior no es obligatorio. Pero viene muy bien si lo colocas en tablero marino. Porque es normal. Cuando abres la puerta siempre sale calor, siempre sale vapor. Y esta madera aguanta mucho mejor. Al principio del vídeo te decía que la configuración del mueble era 84 centímetros con una patita solo de 6 centímetros. Fíjate, voy a dejar aquí mi pie dentro para que veas estos 6 centímetros. He visto alguna vez muebles que llegan hasta abajo del todo. Yo creo que puede llegar a ser un problema porque finalmente tú necesitas acercarte y tus pies tienen que entrar hacia adentro. Así que por eso dejamos esta pata de 6 centímetros para conseguir tener mayor capacidad del mueble y dejar el zócalo del tamaño justo. Dani, Dani, Dani. Me estoy fijando en el lavavajillas y veo que tiene dos piezas. La puerta y luego un frente fijo más pequeño por debajo. ¿Nos puedes explicar por qué se instaló así este lavavajillas? Muy buena pregunta. Claro, esto es porque nuestras cocinas tienen tan poco zócalo que necesitamos levantar el lavavajillas. Así que seguimos el mismo principio que cuando se instalan los lavavajillas en una columna. Cuando se instalan altos se deja una pequeña pieza abajo que viene cortada en misel para que la puerta abra fácilmente. Hay otros modelos de lavavajillas que tienen lo que se llama la puerta deslizante. Con la puerta deslizante no haría falta esta pieza. Y con el otro acabado, con la otra configuración que tenemos de mueble de 78 centímetros y pata de 8 o de 10, tampoco haría falta. Pero para tener esta máxima capacidad no desperdiciamos en el resto de muebles ni un solo centímetro. 60 centímetros del fregadero, 60 centímetros de lavavajillas. Y para seguir la simetría hemos dejado aquí un mueble bajo con dos estantes en el interior. ¡Wow! Me encanta todo este frente de cocina. ¡Cuánto espacio para esta familia en el día a día! Quería explicarte toda la zona de muebles altos en este proyecto pero antes quiero darte un pequeño consejo, un tip. Si te coincide uno de los últimos muebles al lado de la ventana piensa que es probable o muy muy probable que instales una cortina o un store. Yo más o menos tengo cogido el truquillo porque la mayoría de los stores suelen sobresalir entre 5 y 6 centímetros respecto a la pared. ¿Por qué te cuento esto? Porque el último mueble debe de llevar una pieza fija para que la puerta abra y no golpee en el store. Tenlo en cuenta cuando estés diseñando tu cocina. Al lado de este mueble que también está retranqueado como tuvimos que hacer en la parte de atrás para liberar la ventana, tenemos este súper mueble de 120 centímetros con la campana délica, el modelo Boxing Plus. Nos gustan mucho estas campanas porque dejan espacios a los lados y se pueden aprovechar muy bien. También porque para activarla y poder trabajar con ella es condición indispensable poder abrir este cristal y esto lo que hace es que protege el canto, la parte de abajo de la puerta y así siempre durarán más nuestras cocinas. El interior en madera que me gusta mucho y viene combinado si te estás fijando en color negro los detalles interiores. Y algo que instalamos en todas nuestras cocinas es el tirador interior. Evita poner la mano sobre este blanco mate seda que tiene un tacto que es que me encanta pasar la mano por delante de estos muebles. 120 para el de la campana y 120 centímetros para este super mueble con el interior en roble sin creo que bonito queda con todos los interiores en color negro. ¿Cuántas veces nos han preguntado si esas baldas de 120 de ancho que son tan grandes no pandearán? Las baldas es posible que lleguen a arquear si no se refuerzan. Si os podéis fijar este tirante que cruza el mueble de arriba abajo se aprieta desde la parte inferior y consigue que todas las baldas queden en el centro bien robustas. Con las sujeciones laterales como puedes ver no tengamos ningún miedo a cargarlos ni de fuentes ni de platos que las baldas siempre van a quedar erguidas. Mucho me gusta combinar el interior madera con el exterior en color blanco. Y claro, otra de las cosas que cuando yo vine aquí por primera vez a medir este proyecto fue como que no entendía era la caldera así como en mitad de la cocina. Ahora está tan integrada dentro del proyecto que parece algo normal pero si te estás dando cuenta todavía queda un último mueble. Lo normal de una caldera es que esté contra pared y de repente ésta estaba aquí en medio. Así que ¿qué hicimos? Tuvimos que intentar hacer cuadrar toda la matemática para dejar 60 centímetros, 60 centímetros y los dos plegables lo más simétricos posibles. De esta forma hemos conseguido liberar la caldera. Y a mayores hemos sacado otro mueble de 60 centímetros con la misma filosofía. Interior en color negro, todos los tiradores en color negro, los portastantes e incluso las bisagras interiores. Y a juego con este proyecto y hablando de los blancos y de los negros, está esta encimera. Qué bonita. Los Decton Kairos con esta beta pronunciada en este color gris. Es un gris, gris oscuro. Y claro, en un frente de cocina tan largo es fácil que necesites colocarte aquí a pelar una fruta, a cortar una carne. Tener este extra de visibilidad y de visión es fundamental. Por eso instalamos nuestras tiras de led integradas dentro del mueble que no sobresalen y en la parte delantera para conseguir bañar toda nuestra encimera. Se encienden y se apagan con un interruptor táctil. Y aquí que ves más oscuridad, claro, es el mueble de la caldera. Por norma tenemos que dejarlo abierto por arriba y por abajo. Fregadero en acero 50 por 40, abajo en cimera y un grifo extraíble que yo creo que también no hay vídeo en el que no lo digas. Si puedes, coloca un grifo extraíble. Siempre es más cómodo. Puedes llegar a todas las partes del fregadero y si tienes que cargar un recipiente también es muy sencillo. Y las tomas de corriente. En otros de los vídeos veis que hemos instalado por debajo alguno de los sistemas o quizás girando sobre la encimera. Pero si tú quieres y coinciden en buena zona dentro del proyecto se puede recortar la encimera y sacar aquí los enchufes. Se puede hacer. Mucho me gusta cuando continúa la veta de una parte a otra. Y es que fíjate cómo viene la nebulosa de esta encimera. En algunas partes como que la masa es mucho más blanca, en otras partes como que la veta está más pronunciada. Al principio veíamos una veta muy fina. Es una encimera que cambia mucho de color y que le da ese aspecto tan natural. Recuerda mucho a la piedra natural. Y dentro de este proyecto podríamos haber continuado con toda esta pareja de torres hasta el final. Hacer dos piezas gigantes de cocina. Pero todos los que tenemos familia y niños y niñas en casa sabemos lo cómodo y lo práctico que puede ser comer y cenar y desayunar y hacer la vida en la cocina. Por eso cortamos esta parte justo donde la torre de horno y micro y tenemos esta mesa redonda. Te estarás preguntando cuál es el diámetro correcto para que una familia de cuatro personas pueda comer, cenar y desayunar. Nosotros pensamos que un metro, que es el diámetro que tiene esta mesa, es un espacio perfecto para que puedan hacer aquí vida una familia. Y fíjate qué bonito queda y qué buen gusto nuestros clientes combinar dos colores de sillas. Oye, qué proyecto más chulo, ¿verdad? Quiero dejarte ahora con unas imágenes a todo detalle del proyecto y solo decirte que gracias por acompañarme en este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Mola porque te dice un, dos, tres ya, pero ya lleva grabando un rato. Para que tenga máxima capacidad, perdón. Bien. Irresolutivos, iba a decir, ¿existe esa palabra? Irresolubles. Irresolutivos no existe, ¿no? Es que yo decía perspectiva y difulminar. Eran mis dos palabras que con Fran he aprendido. Toda la zona de muebles alta de... Ja, 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 ja.